...todas sus preguntas. Es su turno, profesor. Sergio Carrera, que nos sigue por internet desde Getafe, nos hace la siguiente pregunta. ¿Es posible que se gaste menos combustible en los coches si tenemos una marcha metida cuando vamos cuesta abajo que si dejamos el coche en punto muerto? Claro que sí. Cuando antiguamente los coches no eran de inyección, lo que había era el carburador, una mariposa que se abría y por efecto Venturi hacía que el paso de aire al entrar en el motor arrastrara la gasolina. Hoy día todos los coches funcionan por inyección. Es decir, hay un microcircuito electrónico que regula la entrada de gasolina en el motor. Y están regulados de tal forma que cuando quitamos el pie del acelerador el consumo es cero, cierra el paso de gasolina. El motor sigue funcionando por la inercia del coche y por la energía gravitatoria de la cuesta abajo. Si lo ponemos en punto muerto, entonces el motor necesita un poco de gasolina para seguir en marcha. Así es que realmente merece la pena dejar la marcha larga metida y así el consumo es realmente cero. La ciencia y la tecnología trabajan activamente para reducir el consumo de combustible en todos los coches y evitar así en parte la contaminación de nuestro planeta.